Me siento en Brasil fumando la brasileña Cayo el premio gordo, lo pillo bien leña A veces miento como peña No falta la vecina cagona que siempre peina No soy ningún rey pero mi jefita es mi reina Y lo que he aprendido, lo aprendí de ella Cuando la desgreña la fumo y risueña Quemando la yema, el diablo solo mismo se quema Te voy a contar un poco de mi vida y gracias a la que me trajo No ocupes de trabajo, vengo desde abajo Mi trabajo es un par en los bajos Yo no me creo más ni menos la costumbre de tener mi cuajo Y ahora mi música es mi trabajo Cuando no te toca, ni aunque te pongas Y cuando te toca, ni aunque te quites Es un dicho más claro que el agua para que te ubiques Y te pongas trucha por donde radice Deja que pase el pulmón lleno cuando siente el Boleto de bus fumado, guispa no sigas la luz Vuelve a cargar la cruz No te des por vencido aunque la vida sea dura Levántate como Jesús Busa pa' donde cruza, mucha lechuza No mires a los ojos a medusa Como dice pollo, mijo póngase trucha Pelón salió de cana sumando lo que les gusta En funda cortándome el fake, bro No confío como a la day, bro De dosis me chingo el cerebro Mientras me produce J conmigo no se compara Tira guarabuara la cuchara, no apunta y dispara Se le va la cara, de bolo le corren con el tararara Tienes mucha calle pero no le sales Yo también tengo humildos que solo confían en sus metales No tengo rivales, mucho menos nadie que me iguale Puedes con mis rolas moviendo su culo los congales Vale, no somos iguales Tampoco nos vistimos como tales No somos formales, cale que le cale Saltele el toro y pues dale, chale Yo no vine a perder mi tiempo Yo no vine a perder mi tiempo Yo no vine a perder mi tiempo El tiempo se lleva todo en su momento No